Empieza a chupir, un minuto, orio, seis minutos completamente libre. Segundo round, dos de cuatro por cuatro. Dicen tres, dos, uno, préndelo. Hoy vengo a darte los golpes fuertes, tranquilo, voy a dejar el cuerpo inerte, así que tú tranquilo, lo que hago te lo juro, compa, no le dejo a la suerte. Te llegó la muerte, rulo, así que tranquilo, rapero, que todo lo que hagas contra mi tío compañero, te juro que eso lo anulo. Debes saber que mi rap hoy encaja, así que tranquilo, corto con la baja, me encuentro a la baja, con esta mierda, como si yo fuese hoy Pedro Navaja. Debes saber lo que hago, men, así que lo mío se mira bien, cuidado, me pongo los lentes, después me los quito, yo soy el Tarkin. Ey, 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 aquí yo soy, hoy como Tarkin, tú eres una puta hoy, hijo de puta, que te aviento billetes de cliente y de a cien. Debes saber que lo mío no es nada de trap, se llama, juro con ritmo, yo le meto toda calidad, tranquilo, lo mío es calidad, así que tranquilo, te cuento hasta edad. Lo mío ya llega, por eso yo fluyo, te corto en apuyo, con toda humildad, lo mío ya llega, va lento, entro hoy en cada evento, así que tranquilo, soy el diablo y Dios de persona, yo aquí me presento. Llega Chupín, te mato en el ring, te saco del fuego, salteo de Junquín, así que tranquilo, que en esta mierda yo te atraveso y eres Gasparín. Tienes que saber lo que lo mío llega, así que no tienes suerte, lleven los dos rulos, joyas de peli en tu día de muerte. Llega Chupín, te mato en el ring, te saco de aquí, mira el manigo, te muestro el skill, claro que te clavo como un decir, entonces loco dime lo que dices, detestable, hoy vengo con el gasparín, pero nada amigable. Entonces loco, lo que tiro, sabes que te vas, porque te demuestro el estilo, y así toda, y de esa, bueno, te juro que a veces me trago, mera, me corta esa peca y rincero, por eso es que cuando yo, me lo de mis errores en cuando yo prospero. Pero, pero, niga, sabes que este desespera, no te agarre la cabeza, que te pego en la pera, entonces loco dime lo que quieres, la haces mal, porque yo te pego tanto que pareces un costal, porque mira niga, que es lo que va a empezar, que no permiten los perros, deja, te pongo bozal. Ponte pa' llorar, mira, men, que vas a lamentar, no la repetí, la mejoré, aprende a castar. Dime, sabes que soy tan carnal, porque te lo juro, men, que te tiro, fui la y te vas. A llorar, me distrajo un poquito, mira hermano, tan tranquilo, que tan solo eres un mito, sea falso. Dime, amiga, te lo juro, amigo, que tú eres Superman, pero él le dijo el alzo. ¡Tiempo! ¡Tiempo, 10, también! ¡Tiempo! Ok, cambiamos de bloque, dos minutos de 4x4 libre, empiezo a prender el monte rulo, ok. Aprender referencias, porque soy un referente, entonces loco dime, Si con esto no puede parar, adivina lo que quieras, que no la vas a esquivar No la voy a esquivar, pero tranquilo, yo no pienso esquivarte hoy nada Yo vengo a que tires hoy golpes, después de estos hijos de puta regreso en tu cara Así que tranquilo que este perro, cuidado que ya no traigo sal Y el problema que yo solamente apunto y muerto a yugular Duele la yugular, pero sabe que no prospera Por eso es que es un perro y con la base se desespera Entonces lo que quieras, que mi rima es tan certera Hoy hijo de puta te demuestro que te gano la carrera Tú no me ganas la puta carrera, por eso en la batalla tuya está afuera Regreso nuevamente, el mexicano disparando a este perro, corre sortera Debes saber que tranquilo, este perro ya está afuera Y el cuerpo del rulo mañana le encuentran tirado machado en la hoguera Bueno dime que está marcado en la hoguera Yo confisa y llevo y te marco para su carrera Entonces loco lo que quieras, sabes que me desesperas Por eso es que yo te marco la salida Vas pa' afuera, yo voy pa' afuera Así que tranca, yo te mando solo a lanzar la violencia Porque este rapper contra llega, contra Chupini Solo le rompes la paciencia Debes saber que en esta mierda te lo juro que de batalla tuya no sales No gana la carrera porque Chupino hoy se convierte en el Piri González Sabe que yo ven y rompo instrumentales Sabe que mi ritmo que te pico de puta me demuestra que siempre soy excelmentales Entonces lo que quieras, si este es un prototipo No es el PIDE, ni con puta, tan solo, él es su primo Yo no soy un prototipo, soy el prota de esta peli Y solo checa, nada es el nivel del tipo Así que tú tranquilo compa, vengo y te califico Porque en esta mierda represento a todo mi equipo A todo tu equipo, pero ahora tú vienes tan solo Todo tu equipo, te cargo como un mongolo Entonces loco, dime lo que digo, estoy inteligente No me hables de tu equipo, hoy no te salva el demente No me salva el demente, me salva mi mente Así que tranquilo, soy inteligente Te mato, novato, te sigo en el plato Ya no menzones al puto demente Menciona soy al demente Nada inteligente Te corto, te saco del juego Paredes y nada eficiente